¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper pero hiper mega bien Se encuentren de maravillas, se encuentren cool, se encuentren chévere Yo soy Betillo y bienvenidos a un video más de un video nuevo desde el aeropuerto Sin más tirureo, sin más cotorreo, este video nos vamos porque nos vamos a un concierto Andamos de este lado, vamos a ir a un concierto, es muy diferente al motoblog Les voy a enseñar qué onda, qué rollo aquí con el desmadre Y les quiero dar un consejo, les quiero decir algo amigos, que la neta, vamos a parar aquí tantito La neta les voy a decir amigos, que disfruten cada momento de su vida, cada momento que nos regala la vida Porque de esto se trata la vida, de disfrutar cada momento, divertirnos, buenos momentos, malos momentos Tomarlos por el lado positivo, hasta yo estoy de ahí de esa idea, vean, desde esta hermosa caja de Mercado Libre Jaja, cuantas cosas no hemos pedido ahí por Mercado Libre Pero sin más, ya mucho bla bla bla, ya mejor me callo y nos vamos a ir directo Porque nos vamos a ir al concierto de San Benito, Benito Bad Bunny, el dios del ferreo Nos vamos a ir a verlo, entonces mejor me callo y nos vamos para el desmadre, el cotorreo Así que vámonos para allá ¡Si yaを! ¡Suscríbete al canal! ¡Si ya tube al canal! ¡Oh! Me asiste a miуco ¡Mantamos, vamos a ir a la alta ¡Mantamos! ¡Si ya tube al canal! ¡Ojo te ha gustado! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se va! ¡Si ya tube al canal! ¡Porque tú te ha gustado! ¡Gracias! 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Pensando en Parapés es que tengo de ti Pensando en Parapés es que tú No sé, no es que el diablo me engaño Diciendo que te olvides cuando te extraño Solo comparto conmigo, ya no te escribo nada Y no es que tu voz te será ahora tu seguridad ¡Te amo, año nuevo! ¡Benito! 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 Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y sin ti me va tu mamá Ya lo querido por ti Para si te tienes nadie Alguien que te haga feliz ¡Li-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-u3-i-i-i-i ¡Gracias! 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 Si yo lo perdí, si yo lo perdí El video Dime si él va Si tú puedes ver En esta miranda de México Y tú me preguntás Gracias F ... Y tú 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 Baby... 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 B have... 沛叭... Type... ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo borracho, mirando y mirando Sintiendo el calor, sintiendo el calor Todo el mundo borracho, mirando y mirando Y pégate mejor, pégate mejor Tu novio se cree en Romeo Y le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón ¡Aborracho! ¡Aborracho! ¡Esto no se acaba ni una fiesta! ¡Fiesta! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No me lasqueo! ¡No me lasqueo! Yo les acabo de ver lo que acabo de ver, ropa! No sé si me escuche o algo Esto ya va a su acu�� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!